Música Somos la sal y luz de nuestra tierra Fermento de alegría y fe en el Señor Vale la pena creer, esperar y amar Reunirse hoy para esta gran celebración es un regalo y una bendición de Dios Que nunca tengan miedo de buscar a Cristo Cristo no los va a defraudar jamás Nuestro canto, el Todopoderoso Ha hecho grandes cosas en mí